Hola, yo soy Claudia Ramírez y esto es Tutti Frutti Vlog. El día de hoy vamos a hacer algo que tenía muchas ganas de hacer y vamos a hacer un tie-dye. No sé si recuerdan el video anterior donde les estaba haciendo un video de estos overalls que compré en New Cheek. Entonces este, si no lo vieron se los voy a dejar en ahí para que lo vean. Este era un azul más, en la foto decía que era un azul más como Levi's. Y aquí se ve como azul bebé. Entonces se me ocurrió que podríamos hacer un tie-dye con este y es lo que quiero hacer en este video. Hay muchas maneras de hacer tie-dye, hay unos que hacen como que se ven corazoncitos, hay muchas técnicas. Yo voy a seguir una y la voy a hacer paso a paso que creo que es la más sencilla. Espero que les vaya a servir. Nunca he hecho tie-dye así que no creo que sea tan difícil tampoco. Entonces vamos a ver qué pasa. Lo que vas a necesitar es tu prenda, una tinta, esta la compré yo en la DAX y es para pintar Levi's, liguitas, un recipiente y algunos otros recipientes pequeños para poner la tinta. Y lo que quiero hacer es un doblez tipo acordeón y me voy a ir desde la pierna hasta la parte del pecho y voy a empezar a poner ligas para que no se muevan. Estas ligas no están muy apretadas, nada más es para que no pierdan la forma. Y los tirantes lo voy a hacer de una forma independiente también tipo acordeóncito y les voy a poner una liga. Ahora en la parte, en la otra pierna va a ser igual como acordeóncito desde la pierna hasta la parte frontal del overol. Otra vez pongo algunas ligas, acomodo bien. Y sin olvidar hacer el tirantito porque también es parte importante del overol, también así como tipo acordeón, todo como acordeón. Entonces aseguro bien, pongo algunas otras ligas para que queden bien asegurado y que quede uniforme, lo más uniforme posible. Ahora, la tinta yo la compré en la Dax, como ya les conté, y son de esas que se ponen a hervir y luego metes tu pantalón y vais. Yo no tengo otra tinta, así que voy a usar esta, pero si tú tienes otra tinta adelante, obviamente, y voy a hacer dos. Y está caliente porque se supone que debe estar caliente la tinta para que agarre mejor. Hice dos bandejitas para ponerle una en un lado, otra en el otro, y aquí ya puse la bandejita más grande donde va a caer todo el agua. Y estoy un poco nerviosa, la verdad, pero vamos a ver qué pasa. Aquí vamos. Trato de que quede todo muy, muy bien mojadito. Ahora, con mucho cuidado, en la otra parte, como ven, está un poquito caliente. Vamos a dejar que enfríe un poco. Y ya que esté un poco más frío, lo vamos a poner dentro de una bolsa y lo vamos a dejar reposar por unos 40 minutos o una hora. Lo vamos a poner en el sol y lo vamos a dejar ahí. Una vez que ya está listo, lo sacamos. Y aún está un poquito caliente porque el sol de Mexicali. Y vamos a ir cortando las ligas. Y esto me da mucha emoción. Vamos a cortar todas las ligas y vamos a ver cómo queda. Antes de seguir con el video, me gustaría invitarte a que vayas a seguirme en mis otras redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y hasta TikTok. Entonces, si quieres como enterarte del chisme del día a día. Y luego ahí hago un unboxing chiquititos. De este, como de este delineador y este labial y cositas así más chiquitas y está interesante. Ok, aquí tenemos ya. Aún no está completamente listo porque tengo que lavarlo y tengo que secarlo y tengo que volverlo a dejar secar. Pero aquí nos podemos dar una idea de cómo va quedando. Es lo que quería. Que el negro no estuviera tan negro, que estuviera más o menos pintadito, pero no súper oscuro. Y aquí está ahora sí el resultado final. Si se fijan, parece como un negro, como con morado. Y obviamente hay algunas partes que no me salieron tan bien, como esas manchitas. Pero aún así creo que se ve muy padre. Me gusta mucho. Cambia completamente el look del overall. Así que muy muy feliz. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes se animarían? ¿Les gustaría? ¿Lo harían? Y pues después se los voy a estar modelando en alguno de los videos para que lo vean ya puesto. Esta es la parte de atrás. Ahorita estamos viendo la parte frontal. Esta es la parte de atrás. Que también está muy chula. Y me fascina. Y ya, díganme qué piensan. Espero que te haya gustado este video. La verdad es que a mí me gustó muchísimo el resultado. La próxima semana vamos a estar aprendiendo cómo hacer látex para maquillarnos de una forma casera que creo que va a estar muy interesante. Así que no te lo puedes perder. Te voy dejando aquí imágenes de lo que he ido viendo que podemos hacer. Podemos hacer látex, podemos hacer otras texturas que es como carne, como maquillaje, pero así como hasta pura. Entonces la próxima semana no se vayan a perder el video. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, dale un like, compártelo con tus amigos y con tu familia. Por aquí te voy a dejar un video que yo sé que te va a gustar. Recuerda suscribirte y activar esa bella campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro de mis videos. ¡Bye!